En este momento está el presidente Pedro Pablo Kuczynski dando un mensaje a la nación. Escuchemos. La nación se queja de que a pesar de su colaboración con la justicia peruana, esta justicia solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles. Desde el Poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo y naturalmente el Poder Ejecutivo. En el trascendido se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter, no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Ni en el 2010-11 con la Alianza por el Gran Cambio, ni en el 2015-16 como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú. Es mi deber, como Presidente de la República, respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales, judiciales y a su legitimidad. He acudido y acudiré a sus requerimientos cuantas veces sean necesarias, así como atenderé las solicitudes de información que me requiera el Congreso de la República dentro de los alcances de nuestra Constitución. Mi compromiso con ustedes fue entregarles al final de mi mandato un país mejor, con la economía recuperada y en franco desarrollo. Estamos en muy buen camino para lograrlo, definitivamente. Es fundamental luchar todos contra la corrupción. En esta lucha tienen mi compromiso. Y esta noche, ¡viva el fútbol peruano! Ganaremos esta noche. Ha sido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno. Ha reiterado básicamente lo que dijo ayer a través de su cuenta de Twitter. Ha negado los trascendidos periodísticos sobre las vinculaciones que tendría con Odebrecht y este financiamiento, supuesto financiamiento de su campaña. Más información esta noche en nuestra edición central. Gracias a todos por su...